Al margen de los jugadores, uno de los nombres más interesantes del próximo mercado de fichajes es el técnico Xavi Pascual. El entrenador español apunta a cambiar de proyecto, salir del Zenit de San Petersburgo, y parece que hay dos equipos muy bien posicionados para ficharlo, Maccabi Tel Aviv y Fenerbahce. Pero, ¿cuál es la mejor opción para él? ¿Dónde debería ir? ¿Dónde tiene más talento para aspirar a la Final Four? Vamos a analizarlo. ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Xavi Pascual, en este caso para hablar de su situación de cara al futuro. El técnico del Zenit de San Petersburgo, una leyenda del Barça también por todo lo que consigo con el Barcelona, Navarro, Pete Michael, Ricky Rubio y compañía. Bueno, pues que por esta situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, por esta guerra, pues bueno, puede ser que el año que viene acabe cambiando de equipo, acabe cambiando de destino. Y hoy quiero dedicar este vídeo para hablar un poco de la mentalidad que va a tener el técnico a la hora de elegir un lugar, ¿no? Incluso hoy vamos a hablar de Maccabi y Fenerbahce, pero evidentemente si quieres hablar de otros lugares y otros técnicos, bueno, esto te puede valer también para hacer un poco una tabla, ¿no? De lo que puede valer, más allá del aspecto del sueldo, que cuando estamos hablando de fichar a Xavi Pascual, quieres fichar a uno de los cinco mejores entrenadores de Europa. Y eso vale dinero, igual que fichar al mejor jugador de Europa o al mejor director deportivo, eso vale dinero. Y eso yo creo que es un tema a analizar y que no cuento con ello, porque lo doy por descontado. Aquí abajo os podéis suscribir, podéis dar apoyo a este contenido y por favor, si queréis también, bueno, pues apoyar a esta familia, dejar aquí abajo donde os gustaría ver a Xavi Pascual el año que viene. A ver, hay otros escenarios, supongo que ya habrá el típico que me dirá, ¿por qué no lo ves en el Vasconia? ¿Por qué no lo ves en el Efes? Bueno, yo hablo de los dos que más han sonado últimamente y que me parece que por estilo de entrenador podrían valer. Porque es que Xavi Pascual para mí, primero, es uno de los pioneros, es un entrenador muy valiente. Porque optó en su momento, después del Barça, por una experiencia en Panathinaikos, un equipo histórico del baloncesto europeo donde yo creo que le dio bastante orden, convivió con Mike James muy bien, de hecho Mike James le tiene muchísimo respeto. Y también con Nikalates, llegó dos veces, creo que fue a los cuartos de final, y se cruzó con el Real Madrid en la fase previa a lo que es jugar la Final Four, y aún así, bueno, fue un técnico que dio mucho nivel. Llegó a Zenit de San Petersburgo, fue capaz también de hacer buenas incorporaciones, y el año pasado estuvo muy cerca de eliminar al Barça, a su Barça, de jugar la Final Four en Alemania. Y este año estaba muy bien, hasta que el conflicto bélico, bueno, pues ha supuesto la finalización de tanto Zenit, como un Xhazán, como CSKA de Moscú, de su temporada en Euroliga. Bien, vamos al tema importante, vamos a ir comparando. Maccabi y Fenerbahce, Fenerbahce y Maccabi. Primero, son dos equipos que para mí, esto lo tienen los dos, con lo cual habría que hacer un check en los dos, tienen presupuesto. Presupuesto para, uno, firmarle a él, ya lo he explicado anteriormente, y dos, para firmar jugadores. Creo que si firmas a Xavi Pascual, a Itudis, a Lasso, a Saras, a Celco, a Messina, tú sabes que estos entrenadores, aparte de su bagaje y de su calidad, no van a un proyecto a ver lo que me traes. Vamos a ver si conseguimos un jugador de la Eurocap. No, 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 no. Si tú vas a un equipo como estos, sabes que tienes dinero para hacer dos, tres incorporaciones top que tu entrenador elija. Si no, no vale. Salvo que tengas un plantillón y puedas retocar alguna cosa, pero yo creo que son dos escenarios distintos, uno bajo el playoff seguro, el otro lo tiene más complicado, pero son dos equipos que tienen capacidad económica. Seguramente Fenerbahce ya no es el Fenerbahce de la época Celco, donde hubo fichajes de mucho relumbrón, y seguramente Maccabi no es el Maccabi de los 2005, ¿no? De los Buisic, que está como directo deportivo, los Parker, los Baston, los Saras, pero es un equipo que yo creo que en el mercado se puede mover bien y, evidentemente, a nivel de Ciudad Israel, para el jugador norteamericano es una apuesta muy interesante. Vale, segunda cuestión. ¿Cómo está la plantilla? Vale, por un lado, para mí Maccabi Tel Aviv es un ejemplo del caos completo en esta plantilla. Creo que ha sido retal sobre retal, parche sobre parche, fichar jugadores que no casan con otros, vale, es este como juego de los niños, supongo que el que ha sido padre o lo hace poco, yo lo pongo de ejemplo, donde hay que meter un cubito y quieres meter un triángulo, ¿sabes? Pues dices, oye, pues no lo consigo, incluso igual si aprieto le doy un golpe, igual acabo metiendo el triángulo por el hueco del cubito, pero lo normal es que no entre. Pues esto yo creo que es lo que han hecho con Maccabi. ¿Por qué? Me voy a dar hechos. A Esfairopoulos lo que le gustaba era jugar con pequeños, le fichas a Sissic y le fichas a Reynolds en dos mercados. Entiendo que le habrá dicho que sí algunas cosas, pero me sorprende. ¿Tienes problemas en el 4? Traes a Derrick Williams, un jugador caótico como pocos. James Danali ha dado muchos problemas, la verdad, esta temporada, tanto para Abbieven como, en este caso, Esfairopoulos, que parecía que se iba a marchar, de hecho, en el mes de diciembre y enero. Muchos problemas. La verdad que es un equipo que ha vivido demasiado de Wilbeckin, nos pudo sujetar a Dorsey y tampoco a Laya Bryan. Sí que han encontrado un buen Keenan Evans, que creo que es un futuro interesante para ellos en esta posición de base. Escolta un poco de acompañante de Wilbeckin o del base de turno. No pudieron retener a Chris Jones. Son explicaciones un poco raras para esta blandilla, con lo cual yo creo que en ese sentido es un caos. ¿Qué es lo bueno? Que él puede tocar y hacer y deshacer lo que quiera. Porque yo creo que Maccabi le puede dar 10 jugadores de mucho nivel. Luego tienes que tener un jugador más israelí, tipo Cohen, Iftazif o jugadores así, Osbleiser. Pero, bueno, el resto yo creo que puedes tener 10 jugadores de pleno rendimiento. Está por ahí Keiri Thomas, que vamos a ver también qué rendimiento puede dar con otro técnico. Por parte de Fenerbahce. A ver, vienen también de los problemas con Kokoskov, que se acabó marchando en el mes de julio. La llegada de Djordjevic, que yo creo que entre lesiones y que no ha acabado de cogerle el punto a la plantilla, pues da la sensación de ser un muy buen equipo, pero muy poco ordenado. Y que muchos jugadores tampoco son, yo creo, que lo que necesitaban. Es un equipo que tenía para mí dos jugadores vertebrales, dando De Kolo y Anbezeli. Tiene que renovar a los dos, así que eso sería un debate. Yo creo que a Anbezeli no hay ninguna duda de que lo debieran renovar De Kolo. Yo tengo más dudas de qué va a pasar con él. Tiene jugadores que sí que son muy perfil de Xavi y Pascual. Para mí Polonara, Devin Booker, son jugadores de ese corte. Incluso de Jean-Pierre, jugadores como muy todoterreno, que les dé igual el tipo de partido que haya. Ellos son muy peleones, muy de equipo, les puede encajar. Tengo mucha curiosidad, pero de verdad curiosidad a la buena, por saber qué pasaría con Henry y Xavi y Pascual. Creo que es un jugador muy especial, igual que hizo con Kevin Pangos, siendo cortes de jugadores distintos. Más ofensivo el canadiense. En norteamericano un jugador más defensivo, más de llevar el ritmo. Si dándole la manija al solo lo haría bien, o buscaría otro perfil de base, no lo sé, en el mercado. Igual que Kevin Pangos, por poner otro ejemplo de un jugador que estaba en CSKA y ya lo habían firmado. Pero veremos qué sucede con él. Y luego, bueno, pues apuestas interesantes, tipo Semus Hasser, que está jugando muy bien. Y creo que es uno de los grandes valores de George Vec, un fichaje que le ha dado pasos adelante y lo ha convertido en un buen jugador. Está Guduric también, que no se me olvide en este listado. Y luego todo lo que pueda firmar, porque Fenerbahce es un equipo que se va a mover en el mercado y que creo que a diferencia de Maccabi, por mucho que este año no sea bueno, creo que como que Fenerbahce en el mercado está mucho mejor visto en el sentido de que es un equipo que ha estado jugando Final Four, que ha ganado Euroliga hace no tanto, que está firmando buenos técnicos, porque bueno, George Vec tiene el prestigio como jugador que ha tenido siempre, por supuesto, y lo que ha conseguido con la selección de Serbia, Celco, Kokoskov, estamos hablando de nombres muy top en Europa y yo creo que en este caso, pues Chay Pascual estaría ahí. A mí me da la sensación, que por un lado, Maccabi necesita estilo, un estilo nuevo, que podría ser un poco lo que hemos visto con Zeni de San Petersburgo, porque Chay Pascual es lo que es, tampoco te va a pedir baloncesto de fantasía, pero un baloncesto basado en el rigor, en la defensa, en el trabajo, y eso creo que lo necesitaría Maccabi. ¿Qué necesita para mí Fenerbahce? Orden, esencia, darle al equipo con lo que tiene, encajar bien las piezas y hacer un proyecto chulo, interesante, y rodearle de buenos jugadores de equipo, que yo creo que las estrellas ya las tiene y lo que ahorita son buenos trabajadores a su lado, que es un poco lo que hizo en el Zenit, porque ahora sí que ha firmado Jordan Mickey, pero Pangos estaba muy bien rodeado de muchos jugadores trabajadores, este año Jordan Lloyd, pues estaba con Billy Barron, con Ponizka, Woodaitis está por ahí, ¿no? Pau y tres jugadores trabajadores y de mucha calidad, pero más sobre todo para rodear a estas grandes estrellas. Y por último, la relación con los dos directores deportivos, Nicola Wicic, leyenda de la Euroliga, leyenda de Maccabi, uno de los pocos jugadores, creo que han sido dos que han firmado triple doble la Euroliga, uno Nick Calates y el otro él, que yo creo que toma a veces un poco decisiones raras, por ejemplo lo de Zizic, su jugador que no pega, pero tiene que renovarlo este verano y se apunta a que lo quiere renovar, y vamos a ver qué tal se llevaría con él. Y por otro lado, que yo creo que sí que se llevaría muy bien con Mauricio Gerardini, que es este director deportivo con etapa NBA, bueno, muy conocido la verdad en el baloncesto europeo, entreviso también, y que yo creo que ahí encajaría bastante bien. Yo tengo la sensación de que Gerardini firmó a Jordan porque le hicieron una liada, porque no le dieron opciones a buscar un entrenador en mayo, que yo creo que podía haber firmado a quien quisiera Fenerbahce, y podría ser una buena opción. ¡Ojito! Yo no digo que esto vaya a ser así, que vaya a Maccabi a Fenerbahce, pero os expongo dos sitios donde se está hablando de ello, es evidente que Trinqueri y Tudis, vamos a ver qué pasa con Tosperas, va a estar también en el mercado, y son nombres apetecibles y vemos cómo evoluciona todo esto, pero me parece interesante hablar también de la mentalidad de un entrenador que quiera decidir un proyecto u otro, y qué cosas se puede fijar y qué cosas le pueden sorprender. Así que espero que os haya gustado el vídeo, yo la verdad que creo que este tipo de vídeo nos viene bien un poco para abrir la mente y pensar más allá de que un entrenador va de un lado a otro, el buscar el porqué, y lo dicho, me gustaría que me usuréis aquí abajo, pues algún otro escenario donde le miréis al técnico catalán. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Cuidaros! ¡Hasta luego! ¡Adiós!